El diagnóstico precoz de una complicación del embarazo Embarazo de alto bien, preeclampsia El diagnóstico precoz de una complicación del embarazo es indispensable para un tratamiento conmigo El embarazo, siendo un proceso normal y fisiológico conlleva riesgo de morbid mortalidad materno fetal Es así como el sufrimiento fetal es una de las principales complicaciones del embarazo del miedo Este sufrimiento fetal se debe al cambio en su sangre la falta de oxígeno la falta de oxígeno que lleva riesgo de hipoxia cerebral hipoxia neurológica Y por tanto, un embarazo de alto riesgo con sufrimiento fetal puede nacer con lesiones neurológicas Pero por suerte, la gran mayoría de pacientes habiendo sufrido un estrés, una asfixia por sufrimiento nace con un cerebro intacto Pero otro, debido al sufrimiento fetal al embarazo de alto riesgo El niño, cuando llega a su etapa escolar tiene trastorno de amnistía tiene una conducta poco adaptable son niños irritables consecuencia de un embarazo de alto riesgo que llevó al sufrimiento fetal Las causas son múltiples Una de las principales causas es la preeclampsia que comienza primero con un sobrepeso luego el edema después la presión alta y sus complicaciones y en la etapa final, la eclampsia Otras complicaciones la diabetes Otra, la isoinmunización materno fetal por el factor RH negativo Infecciones frecuentes tanto vaginales como urológicas son muchas las causas que llevan al embarazo de alto riesgo Por lo tanto, el objetivo es observar y cumplir un control prenatal óptimo para que danca un niño sano y saludable y una madre sana y saludable Objetivo, diagnosticar a tiempo una causa de factor de riesgo Tratar oportunamente las complicaciones para que el nacimiento de un niño sea de óptima calidad o par ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que obstetricia moderna exige nacimiento de un niño control de calidad? con mal control Los controles periódicos también deben ser frecuentes 10 consultas durante los 9 meses de embarazo o más si en el embarazo de alto riesgo el objetivo el objetivo diagnosticar precozmente una complicación tratarla oportunamente y correctamente para evitar consecuencias finales en más de 30 años de la especialidad habiendo traído al niño más de mil niños al mundo en el hospital maternidad en el centro mayor hemos logrado en su gran mayoría traer niños sanos niños sanos que han desarrollado muy inteligentemente han sido estudiantes muy destacados y ya de adultos profesionales muy triunfadores entre ellos están mis hijos mis cuatro mis tres hijos y también mis nietos que han nacido con control que la tal bueno óptimo han nacido niños de óptima calidad y en la vida son niños destacados por lo tanto el objetivo es obtener niños de óptima calidad prevenir las causas tratarlas oportunamente para que nazca un niño de calidad de una madre sana y saludable ese es el consejo la recomendación para evitar sufrimiento fetal evitar embarazo de alto riesgo y sus consecuencias y suscríbete con el corazón y suscríbete y suscríbete chau y suscríbete ol y suscríbete a